Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Cual alma perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Cristo a cada raza del linaje humano Quiere impartirle plena salvación Y una bella casa lo echa de mano Fue a prepararnos a la santación Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Gracias por ver el video